La diputada federal Karina Barón Ortiz negó que haya votado a favor del incremento en el precio de los combustibles. Dijo que solo votó por la aprobación a favor de la Ley General de Ingresos 2017, misma, que contempla la liberación de precios en la gasolina y diésel. Sin embargo, dijo que el aumento de la gasolina se dio a parte y ella no aprobó este aumento. La legisladora indicó que las movilizaciones que implementan los partidos políticos, como el Partido de la Revolución Democrática, no son oportunismo político. Refirió que el llamado gasolinazo sobrepasó los partidos y que las movilizaciones son promovidas por la ciudadanía que a decir de ésta son los más afectados. En conjunto con el diputado local Jesús Romero es demandas de amparo, juicios de amparo tanto colectivos como individuales. Nosotros estamos haciendo un llamado a que acudamos a los juzgados de distrito, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo hagamos de una manera responsable como ciudadanos. Tenemos que acudir a los tribunales, porque los tribunales están para defender las garantías individuales de nosotros, de nosotras. Entonces, desde ahí la invitación, su servidora aprobó la Ley de Ingresos y reservé los artículos referente al tema del gasolinazo. Es decir, se discutió por aparte las reservas, voté en contra de estos artículos porque en lo particular no estuve de acuerdo con ellos, porque yo sabía lo que representaba el trancazo que representaba en el bolsillo de la gente de nuestro país. Lo anterior al convocar a los oaxaqueños a participar en la actividad que organiza en conjunto con el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la 63 legislatura, Jesús Romero, en la que buscan hombres y mujeres acudan a los juzgados a interponer amparos legales, tanto de forma colectiva como individual, a fin de revertir el alza en el precio de los combustibles. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.